Hola, ¿cómo están? Un abrazo con mucho cariño, cargado de esperanza, cargado de amor, cargado de paz, que tanto necesitamos en este tiempo. Bienvenidos a ustedes y nosotros. La mejor forma de decir buen provecho es mitad de semana, es miércoles dos de marzo del año dos mil veintidós y el día de hoy en el calendario litúrgico para nosotros los católicos marca el inicio de la cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza y no me ve insignada a mí porque en la mañana tuve algunas complicaciones y no pude pasar por el templo, pero esta tarde si Dios quiere por ahí estaré. Y el llamado del Papa Francisco en este tiempo, en este tiempo fuerte de cuaresma, tiempo de conversión es no nos cansemos de hacer el bien. El bien que señala claramente el evangelio del día de hoy cuando nos dice que no nos llevemos de de los hipócritas que buscan que lo vean orando en el templo parados o que buscan hacer una obra de caridad para que los demás lo exalten, lo vean o que buscan dar una limosna, una ofrenda para que los demás vean. ¿Por qué? Porque así no tiene validez, porque Papa Dios que todo lo sabe y que todo lo ve es el que debe saberlo y lo sabe de corazón y por eso en el día de hoy con esperanza recibimos este tiempo de conversión en el que tenemos que poner en práctica siempre el ayuno, la oración y la caridad o la limosna como se habla. Tres pilares fundamentales del tiempo fuerte que comenzamos el día de hoy. Gracias a Dios por el privilegio de la vida, por todo lo que podemos hacer y que él nos ayude a vivir este tiempo de conversión realmente desde adentro y que podamos transformar nuestro ser. Aquellas cosas que no funcionan de la mejor manera, pero que si tenemos de corazón el deseo de cambiar, Papa Dios nos ayuda, nos transforma y este es un tiempo preciso para eso. Gracias.